El petróleo de fonda Vamos a empezar entonces la charla sobre el petróleo de fonda y vamos a empezar sobre las pizarras y terminosas de fonda La primera parte es una dedicatoria de Rafael Otoño Rafael Otoño es impresor fonteño de antes de la guerra era anarquista de la cenarera pero cuando la guerra no dudó salvar el pellejo de los antiguos suyos que fueran de Bajalán publicó un periódico que se llamaba Reconciliación del año de 1935 y cuando volvía a Ronda ya fue virado en en 1978 también editó una revista que no recuerdo el nombre ni he conseguido ningún ejemplar pero que también movía sobre el tema del petróleo de ruta la segunda parte la segunda parte son dos agradecimientos pero que cierran muchas gracias a los miembros del equipo de Andrágora el grupo Andrágora después de ir al nombre de Juan Terroco y Chico Borrico porque son los que más se han dedicado al tema este de la pizarra vitaminosa que les podría haber citado todo el resto del libro y otro agradecimiento a las personas que nos han proporcionado documentos y noticias sobre el tema les traigo Rafael Aguilera Pedro Fernández Coca y Antonio Roa Santa Paco Mateo José Antonio Montesinos Salvador Navarro y Pedro Sierra de la SIS La tercera parte del tema de la actualidad El primero el Fracking es el tema de la actualidad geológica El segundo es el tema de actualidad en febrero, carnaval, y el tercer tema es el de la actualidad de la Bremond-López. Hablando del fracking, por si alguien lo supiera, consiste en producir agua con detergente y arena a gran presión en capas que tengan combustibles minerales que sean difíciles de extraer. Entonces, lo que hacen es liberar un gas, y también hidrocarburos ligeros, un poquito de la gasolina, y luego lo recogen y liberar superficie. Este tema del fracking es motivo de preocupación para los economistas, porque lo debía hacer tambalear la economía de los países productores de petróleo. Y también este tema de preocupación para los ecologistas, porque la inyección de detergente y luego el ascenso de los gases a través del terreno podría contaminar los acuíferos y causar daño al medio ambiente. El segundo tema es el tema del carnaval, y en una página web de David Delfín apareció una letrilla que se cantaba en ronda del año 30. ¿La podéis leer bien? Sí. ¿Pueden hacer la integralidad de hombre? Cuando tú creas, cuando tú creas por la casa. En la huerta los navales ya no se crían vecinos, ni los navos ni las coles, porque saben al petróleo que usan. Producido. En la huerta los navales ya no se crían vecinos, ni los navos ni las coles, porque saben al petróleo producido. El pelito lo voy a ver, por la calle me pasea en coche de grande luz y capita, y capita, por la capita. No, y camina, y camina, por la capita. Gracias. ¿Qué fue lo que ocurrió en todo el mundo el 5 de febrero de 1936? Pues según la Wikipedia, en la serranía de Ronda Barba se constituye una compañía para explotar la pizarra de la iluminación. La única noticia de ese día que aparece en nuestra biblioteca. Así que fue un tema en la actualidad en aquello año, veremos ejemplos de cómo lo recoge la prensa, de la ABC, como revistas de divulgación y demás. Ahora vamos a pasar a cuatro pruebas más de que efectivamente hay petróleo o por lo menos combustibles minerales debajo del subsuelo. Una prueba es la cantidad de viñas que se denunciaron a lo largo del tiempo. En el periodo que va de 1850 a 1954, se denunciaron en la serranía más de 80 minas de combustible minerales. 40, unas 40 en Ronda, 24 en Albandeire, 7 en Cortes, 5 en El Burgo y otras en otros municipios como Benarrabá, La Tajate, Montejate, Benafán, La Tatecín, Jimera, El Miete, La Salero... En la primera de las reales noticias, en la mina de San Benigno, 1850, en el barralco de la Madera. Y la última, San Miguel Alcángel, en la planilla de los llanos de Guaya. Así que entre santo ando a dos. Luego se realizaron estudios científicos. Bueno, ahí está una lista de mi base de datos y la lista de la amplina que es muy luminosa de la serranía. La lista de la amplia de datos y la lista de la amplia de datos. Como veis, la lista de bastante amplia. No porque luego veremos, digamos, una reunión. Se realizaron estudios bastante serios. Estos estudios de los criaderos de pizarra biluminosa de los términos de fondo del Pendeiro y de corte de la frontera. Lo escribieron dos ingenieros de vina. Luis Subirón, que era ingeniero de vina de Málaga, y era prácticamente el ingeniero jefe de Málaga. Este es del año 22, 1922. El siguiente es dedicado especialmente a las minas de la serranía. Este es de Francisco Hernández Castillo, que es del año 1932. Por materiales bitumiosos de la serranía de los mundos. Pero hay otros, desde antes y posteriores, que se refieren a zonas próximas. Estos son estudios de conjunto que de algún modo nos afectan. El primero es de Don Salvador Calderón Nierana, del año 1891. acerca de los volcanes famosos de Morón. Estos son manantiales salinos que desprenden burbujas de metano y de individuos físicos. No tienen nada que ver con el volcanismo magmático. Se llaman volcanes porque al salir las burbujas de gas lo que hacen es arrastrar un poco de arcilla. y entonces van formando una especie de polvo alrededor de la salida del manantial. Es un indicio de la presencia de petróleo. El estudio de Lucas Mayada, del año 1909, se refiere completamente a los yacimientos de petróleo de la provincia de Cali. Especialmente, fue en esta época cuando se descubrió los indicios reales de petróleo en Villamartín y en Guadalupe. Se realizaron varios sondeos y algunos produjeron una cierta cantidad de petróleo. Pues Mayada fue el primero que asignó el terreno petróleo este a la edad triásica. El siguiente estudio importante de 1916 es de Juan Gavala, ingeniero de minas del Instituto Geloso. Este es un estudio muy completo. veremos luego algunos detalles. Pero ahora lo que me gustaría comentar es que existan los vestigios de petróleo, las calizas impregnadas de nitrocarburos, los volcanes de lodo, de fango que hemos visto antes, y las fuentes saladas que desprenden gases de combustible. Él fue el que afirmó después de Mayada y con toda claridad que las manifestaciones del petróleo en la provincia de Cali se debían al terreno de llamada triásica. que consiste básicamente en arcilla y margas con yeso y gotzate. Este estudio es de 1937 de los terrenos petrolíferos españoles con Enrique Dubucuy de Londres. Este hombre, ingeniero de minas, era hijo del embajador de España ante Estados Unidos cuando la guerra de Bruja. Padre. Luego veremos lo que dice acerca de Roma. Luego, la tercera prueba es que se constituyeron varias compañías mercantiles entre 1929 y 1936. La más importante y la más conocida es la copropiedad de Troleos de Ronda, en el año 29. Según tengo yo anotados por mí, el presidente era Juan Rodríguez Macías, era militar, el tesorero era Federico Moretti, secretario Cristóbal González y principal accionista con Roque Gómez Gómez. Llegó a tener 700 accionistas. Ahí tenemos, lo hemos visto antes el título, ahí está el reglamento, o estatuto, esto ya ha impreso en la imprenta vela, un recibo de la copropiedad de Troleos para pagar el canon que se debería al estar. Esa es el orden del día de una reunión. Y los estatutos son curiosos por lo menos en algunos puntos. Entonces, el artículo 4 y el artículo 5, si no lo lees, el artículo 5, si no lo lees, el artículo 5, si no lo lees, el artículo 5, si no lo lees. Este grupo obrará como un buen padre de familia, y un buen padre no necesita para el gobierno de su casa y familia, el ascenso de los hijos, y unos buenos hijos discrepan ni se alzan contra el sabio y moral de la puerta de la vida. Manos libres. Otra sociedad. La Sociedad Mónima de Minas de Fondo. De esta no tengo mucha noticia. Esta es la que sale en la efemérita mundial de la biblioteca. Estableció en 1935, 1936, y el gerente era el conocido científico de la época, químico, se llamaba el doctor Fiestas. Una noticia del ABC. Una noticia del ABC. Ahí hablo de que el doctor Fiestas, el promotor y luego fue el gerente, el director general de la Sociedad Mónima de Fondo, que tenía como objetivo aprovechar las piezas rápidas luminosas de Fondo. Esta siguiente. Vemos que en el año cuarenta, en el año cuarenta y cuatro, en el año cuarenta y cuatro le hacía una entrevista al doctor Fiestas, que había sido gerente de la compañía, porque quería, tenía el proyecto de obtener gasolina a partir del aceite de óleo. Y para eso, quería emplear una maquinaria que habían preparado para la destilación de la pizarra bituminosa de Rondo, cuando fue gerente de la compañía de Bogotá. Al precio que estaba el aceite de oliva, hoy me parece que sería impensable. Sacan petróleo de eso. Y luego hay otra compañía, esto me parece que es del año veintisiete, que se llama de Ronda Hoy. Y no tengo más noticias que esto, se aparente en la entrevista algo. Y yo hablo de unos ingenieros ingleses, que pensaron formalizar esta compañía, pero cuando el Estado puso bajo monopolio de los combustibles, cuando se trató de la compañía, en la tabla del monopolio de la TAMSA, entonces, por lo visto, abandonaron la idea y no llegaron a nada. Y el cuarto, la cuarta prueba, es que estuvimos en el ranking de sondeos. En 1937, según la revista ETA Petroleum, que es la revista posterior, los sondeos anteriores a la guerra, uno de ellos, en Ronda, en Ronda. El sondeo se hizo en el 33, en el 33, llegó a 500 metros, por lo menos, y pasa. La noticia, la revista La Noticia, la saca del libro este, de Cuy de Rojo. Y había uno, de los sondeos que se hicieron en España hasta 1937. Como veis, algunos de Cádiz, de Villamartín, que ha sido ocurriendo indicios. El signo acá indica que tuvo, daban indicios de petróleo, o alguna cantidad de petróleo. Y luego está también otro, de Borno, que ese no dio indicios. Y el de Ronda, que tampoco dio indicios de petróleo. La ETA, que aparece en algunos sondeos indígenas que lo pagaba el Estado. Y la quinta prueba, es experimentar. parte de lo que hemos hablado, de la sociedad, de las noticias. Habría que comprobar que efectivamente hay petróleo. ahí tenemos tres tipos de buracos. Hay pozo inflamable, hay burbuitas con paquetequemas, y hay piedraquera. Vamos a ver. Esta es la finca Portier, que se falle en un año y ocho, en un año y ocho, en un año y ocho y más. No hemos hablado de pasar mal. No. En un año y ocho y siete. En un año y ocho y siete. no hay tiempo de fuego. Aún hoy me encantó. En un año y ocho y ocho y ocho, pero ella dice que hay algo de la llama. Con un año y ocho y ocho y ocho y ocho. La primera vez va a dar una prueba y de la idea que quiere decir que no es la llama. En un año y ocho y ocho y ocho, pero la primera vez va a dar una prueba perfecto adiós 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 esa no hay un canuco adiós esta creando la piel padre el río delante le explico que es la piedra le vamos a la chimica a un levantado un poquito a un 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 ¿Puedo pegar la batería? Bueno, los pozos y las copas, los 1% son del manantial del seto de la Salina, que hay en la base del seto de la Salina. Es un manantial salado que tiene casi las mismas características que tienen los manantiales, que forman los volcanes de locos. Es una agua salina y que desprende burbujas. Pero si hemos traído en los pozos, tampoco lo hemos podido traer, pero si hemos traído en las piedras, porque si queréis probar, no hay pocos fumadores, no hay prácticamente mechero. Aquí tenéis una piedra y si queréis coger marquita, os dar los empujitos de la Salina. Así que, bueno, no me gusta mucho, por lo que he visto, la salina de la Salina, es el barco, por lo que he visto y la salina de la Salina, La piedra, lo que pasa es que se han cogido del exterior de la mina. Entonces, la sustancia, el petróleo se le ha borrado. Se tiene que cogerla y se lo pierde en contacto con el imponso de la mina. Por ahí, por ahí. Gracias. 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 Gracias.